El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Y es aquí, precisamente, en donde la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, hizo pública su opinión, asegurando que la encuesta para este puesto la favoreció. Pero palabras más palabras menos, señaló que el partido le pidió que le diera la oportunidad a Olga Sosa y ella fuera por otro partido para ganar más espacios en la Cámara Alta. Como era de esperarse, su versión no convenció al ciudadano común, porque entonces, ¿cómo entender que renunciara a la candidatura teniendo la evidencia del resultado de la elección que le favorece? Y por otro lado, si no se respeta el método de selección de candidatos, entonces, ¿para qué implementarlo si solo se atienden los intereses personales y de partido? Pero claro, que no fue muy lejos por la respuesta de Morena, porque su jerarca nacional, Mario Delgado, la desmintió y aseguró que a Olga Sosa la eligió el pueblo sabio. En pocas palabras, que la funcionaria estatal ganó la encuesta, lo que hace presumir que la justificación de doña Maki no es más que el anuncio de que participará en la contienda por otro partido político. Este vaivén de declaraciones trajo consigo las versiones encontradas y, por supuesto, las especulaciones. Por ejemplo, hay quienes aseguran que Olga Sosa no podría obtener más votos en la encuesta que la expanista, porque esta, aunque no es muy carismática, finalmente es más conocida políticamente hablando que la virtual abanderada de Morena. Mientras que los seguidores de Olga Sosa están convencidos que el pueblo la eligió y no tendrá mayor problema para ganar la elección de la mano del actual senador José Ramón Gómez Leal. En fin, el punto es que la expanista Maki Ortiz Domínguez se quedó otra vez en el camino en sus aspiraciones por abanderar a Morena y muy seguramente, como dicen sus seguidores, buscará otras siglas para mantenerse en el poder. No cabe duda que el poder ciega y se antepone a salud y hasta la razón. Está usted informado.